Ayer recibí una carta que hacía referencia a un acontecimiento que tuvo lugar hace ya casi un año, el 4 de diciembre de 1951. Mi corresponsal no lo había olvidado, dudo que nadie lo haya olvidado. Me refiero a la noche en que un autobús arremetió contra una columna de cadetes de la Marina Real y mató a 24 de ellos. ¿Lo recuerdan? Mi corresponsal me hace varias preguntas, sencillas, pero fundamentales. ¿Dónde estaba Dios aquella negra noche? ¿Por qué no lo impidió? ¿No se supone que Dios es bueno y que nos ama? ¿Quiere Dios que suframos? ¿Y si la respuesta a esa pregunta fuera así? No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. ¿Quiere que seamos capaces de amar y ser amados? ¿Quiere que maduremos? Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama nos concede el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáforo que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. Muchas gracias. 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 Gracias.